Zipagna El Zipagna en la mitología maya, es representado como un demonio junto a su hermano Cabracan, que son hijos de Bukubka, Kitsich y Malmat, a este ser se lo describe como un caimán muy grande, con una actitud arrogante y violenta, incluso este podía alardear de ser el creador de las montañas. Una de las historias más conocidas cuenta que un día el Zipagna se encontraba bronceándose sobre las arenas de la playa cuando fue molestado por 400 muchachos, quienes intentaban construir una choza, los cuales habían talado un árbol grande para usar como el tronco central, pero estos eran incapaces de levantarlo, Zipagna, siendo enormemente y fuerte, se ofreció para llevar el tronco por ellos, cosa que cumplió, entonces los 400 muchachos al ver la habilidad del Zipagna, decidieron que no estaba bien que un hombre tuviera tanta fuerza, y que Zipagna debería ser asesinado, por lo cual intentaron engañarle pidiéndole cavar un agujero para su poste, con la intención de empujar la columna masiva en el agujero y matar al Zipagna, aunque el Zipagna realizó la tarea, este se salvó cavando a escondidas un túnel a un lado del agujero, ocultándose dentro de él cuando los muchachos dejaron caer el poste en el agujero, y para completar la ilusión de su muerte, Zipagna gritó por el dolor, y más tarde permitió a algunas hormigas, llevar los anicos de su pelo y adornos de sus uñas del agujero, satisfechos de la muerte de Zipagna, los 400 muchachos terminaron con la construcción de su choza, y celebraron tanto su terminación de su trabajo y como la muerte de Zipagna, preparando vino y bailando, para luego caer cansados en la arena, entonces Zipagna surgió de su agujero después de que los muchachos se habían ido a descansar, y con su enorme fuerza él taló la columna que sujetaba la construcción de los 400 muchachos, e hizo que la casa cayera sobre los muchachos durmientes, matándolos a todos y sin dejar sobreviviente alguno, después de su muerte, los muchachos se establecieron en el cielo como las Pleiades, fue así que una Pue y Xbalanque, los dos gemelos divinos, decidieron exigir venganza sobre Zipagna por la muerte de los 400 muchachos, en una continuación de su búsqueda para derrotar a los arrogantes dioses, fue así que los gemelos idearon un plan, el cual consistía en que un cangrejo falso, fuera ocultado profundamente en un barranco, para luego ir a buscar a Zipagna a lo largo de la playa, donde él estaba cazando su comida, por lo general su plato favorito eran los cangrejos, ahí Zipagna tenía mucha hambre, pues no había podido localizar nada para comer, fue así que los gemelos le ofrecieron el cangrejo falso y dirigieron a Zipagna a su trampa, este siendo superado por el hambre, no descubrió el teruco y fue absorbido por aquel cangrejo, en otros relatos se cuenta que al bajar a comer al cangrejo una montaña se derrumbó encima de él.